Se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión. Yo lo dije, se PLES visitaba una gestión de gobierno. Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado. Seguramente hoy serán momentos de alegría, de festejo, y aquí nos iremos a nuestra sede del Partido Justicialista a festejar con una enorme cantidad de compañeras y compañeros que quieren dar también una muestra de lo que estaba en juego hoy. Así que no me queda otro camino que agradecer esa enorme participación. Y como lo dije hoy, agradecer al resto de la dirigencia, de todos los partidos políticos que hoy plebiscitaron su presencia, sus proyectos, sus programas, la ciudadanía pampeana. Eso también es fortaleza democrática. Y más allá de los números, seguramente cada uno de ellos hoy se debe sentir realmente satisfecho por haber contribuido una vez más, haber dado un paso más en ratificar la democracia como único método de vida en el marco del respeto a las instituciones. Aquí, como nosotros, y lo dije inicialmente, el principal valor que nosotros pusimos en juego en la provincia de La Pampa era la gestión y un modelo de provincia. Pero a partir de tu pregunta le podemos agregar claramente un elemento distintivo casi indispensable para que hoy estemos festejando, que es la unidad. La unidad no solo del Partido Justicialista, sino también los otros partidos que integran, en este caso en la provincia de La Pampa, el Frente Justicialista Pampeano. Creo que, hoy lo dije esta mañana, hoy en el peronismo tenemos que discutir qué queremos de la Argentina. Y si todos estamos de acuerdo, y si todos vamos a aceptar las regas de juego, porque no tenemos ninguna duda de que el primer elemento que tenemos que garantizar es la unidad.